Las mejores plantas medicinales para el dolor de menstruación. Tomar extracto de enojo durante la menstruación inhibe las contracciones uterinas y de esta manera disminuye el dolor. Canela. Tomar comprimidos de 420 miligramos de canela tres veces al día durante los tres primeros días de la regla reduce el sangrado menstrual, el dolor, las náuseas y los vómitos. Jengibre. Las cápsulas de jengibre alivian los síntomas de la dismenorrea primaria, incluidos los periodos dolorosos. Pignogenol. Reduce significativamente el dolor. Eneldo. El polvo de eneldo alivia el dolor menstrual. Curcumina. Este ingrediente de la cúrcuma nos ayuda a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, combate la inflamación y altera los niveles de neurotransmisores reduciendo los síntomas del síndrome premenstrual. Y así mejora nuestro estado de ánimo. Vites agnus o sadgautillo. Muy útil para el tratamiento de ciclos menstruales irregulares. Molestias, mamarias cíclicas, síndromes premenstruales y hemorragias uterinas disfuncionales. Agua de jeng. Elaborar agua de jeng utilizando un vaso de agua y media cucharadita de asafoétida y tomarlo por la mañana y antes de acostarse resulta extremadamente útil a la hora de calmar los dolores de la menstruación. ¡Gracias!